me encanta promover argentina me encanta vender argentina me encanta que mis clientes vayan me encanta que los agentes que trabajan con nosotros puedan ir y me llena de orgullo cada vez que vuelven y tienen una linda experiencia me cuentan de sus recorridos de la comida de sus clases de cocina de la gente que conocieron y no aguantamos a que el coronavirus termine para que podamos volver a vender experiencias en argentina desde acá todo lo mejor saludos